Hoy es conferencia sectorial de vivienda donde el ministro de Fomento y las comunidades autónomas, los consejeros, consejeras, representantes de las comunidades autónomas, vamos a tratar el nuevo plan de vivienda que el Consejo de Ministros del viernes pasado ha dado luz verde. La valoración inicial antes de esa reunión, donde el ministro y su equipo nos pondrá de manifiesto distintos aspectos del mismo y entre ellos también el presupuesto, es una valoración altamente positiva. El plan no solo refuerza y mantiene las líneas existentes de ayudas, que es la parte más relevante, de ayudas al alquiler, de ayudas a la rehabilitación, con incluso modificaciones que mejoran, amplían e incrementan esas ayudas en determinados parámetros de las mismas, sino que establece otras líneas nuevas, muy interesantes y muy importantes, especialmente para Castilla y León, y me refiero a todas aquellas que tienden a favorecer la población en el medio rural y por tanto luchar contra la despoblación. Ese reto demográfico tanto preocupa a Castilla y León, preocupa a España, preocupa a Europa, el Comité de las Regiones Europeo, la Conferencia de Presidentes Autonómicos en España y es una reivindicación que hemos hecho desde Castilla y León en el proceso de elaboración del plan, lo que da idea del carácter participativo que ha tenido, de la sensibilidad que ha tenido el Ministerio de Fomento, el ministro y su equipo, en asumir los planteamientos que fuimos haciendo las comunidades autónomas. Se introducen medidas muy relevantes como las ayudas a la rehabilitación individual, es decir, esas casas pequeñas que hay en el medio rural que hasta ahora no podían participar en las ayudas a esos proyectos de rehabilitación. Se introducen ayudas especiales para personas mayores, para personas con dificultades de movilidad, es decir, un conjunto de medidas que francamente para nosotros son muy importantes en una Castilla y León rural, en una Castilla y León con bastante despoblación y núcleos dispersos donde va a poder, por lo tanto, esos fondos irrigar económicamente esas localidades, darle más confortabilidad y además darle ese empleo. A ello añadimos alguna línea más de fomento del incremento del parque público de viviendas para alquiler, lo que supone también incentivar la construcción, incentivar, por lo tanto, un sector necesitado de ese apoyo y, en consecuencia, con ello, el empleo y también, al ser favorecidas las viviendas que están en poblaciones de menos de 5.000 habitantes, un aval también a la lucha contra la despoblación. En consecuencia, nosotros tenemos una valoración muy positiva de la sensibilidad del Gobierno, un equipo del Ministerio que ya mostró esa agilidad cuando en el año 2017, terminado el plan en 2016, el plan 2013-2016, hizo una prórroga, acordó una prórroga del plan, dotándolo económicamente y que nos permitía a las comunidades autónomas seguir con esa importantísima labor de ayuda a los más necesitados, porque si tiene alguna característica el plan de vivienda y las políticas que hace la Junta de Castilla y León es ayudar a los que más lo necesitan. Eso lo ha posibilitado la prórroga del plan anterior y lo posibilita y lo incrementa el actual plan que, por lo tanto, tiene una valoración para la Junta de Castilla y León muy positiva. Gracias por ver el video.